Santa Fe United aquí mismo Aquí mismo, cambie de aquí mismo vamos Aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo, me cambio de aquí mismo Si va, vamos a cambiar Mira, te voy a poner este, yo creo que yo me voy a meter allá abajo, mi malo, cuando te ponche. Papá, ¿tú te vas a ponchar? Claro. Papá, ¿cuántos ponches te vas a tirar hoy en esta temporada, en este juego? Ninguno. ¿Ningún ponches? No. ¿Qué opina la fanaticada del juego de hoy? A ver, ¿qué opina la fanaticada del juego de hoy? ¿Qué te espera? Yo opino, esto para otros hermanos, no los malos, hermanos, pero ellos apoyaron por buena gente, porque son caras, son una verdadera cosa. Yo sé, hay que dar una mano amiga, porque si no los apoya. No, no hay producción, no hay más de la prima. No hay que hacer coño, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Y que va a ganar 15 a 0. Más nada. Más nada. Dale fuego. No caos, que se diri. Gracias.